Venga, 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 porque claro, vecinos a los tiros, en realidad fue un vecino que empezó a los tiros todo por la música, cuánta locura que estamos viviendo. ¿Quiere ver esto? ¿Quiere ver lo que pasó? Mire. Acá uno en una casa armado con un 22, le pegó 200 tiros a todos, allá hay uno tirado, allá hay uno tirado que le pegaron un tiro, acá en la esquina hay dos más que le pegaron dos tiros más, un bondi, hermoso. Un desastre, un verdadero hijo del diablo, ¿qué le pasó a este hombre? Se volvió loco, salió y empezó a disparar, hirió a cuatro personas, entre esas personas hay un menor de edad, vamos a Villa Luz Uriaga, allí está Viviana Toledo. Vivi. Imagínate lo que fue ayer a las tres de la tarde acá, los disparos, la pelea, las discusiones, ella es Rita, el esposo de ella es el que salió con una escopeta a defender a su hijo, pero vamos a entrar a ver cómo fue, Rita, mientras usted me cuenta cómo fue, ¿podemos mostrar cómo le rompieron la casa? Sí, a ver, a ver cómo fue. Mi hijo salió para ir al baño, vino un sobrino de ella. De una vecina suya. Sí, de la que dice que es dueña de casa de ahí, y le pegó con toda la mano así en la cara, y mi hijo le dijo, ¿qué haces boludo? le dijo. Dice, ¿qué dice? Y se pusieron a pelear, llegaron hasta acá peleando. Sí. Y ella, en vez de separarlo, era como que alentaba más porque agarró a ella. Su esposo defendió a su hijo. Claro. Que le estaban pegando. Entonces, se terminó la pelea ahí. Y mi hijo me dice, mamá, yo a esto los conozco. Dice, anda adentro y papá también. Y empezó a cerrar las puertas, dice, porque este, no son de venir solo a pelear. Llamó a la banda que tiene allá en... ¿En un barrio de emergencia? Sí, en Morón, llamó. Vinieron como 6, 7. ¿La molestaban todo el tiempo con la música alta? Ah, sí. Sí, yo ya tengo varias denuncias de eso, de la música alta. Todo el tiempo la molestan porque ponen la música, ellos le piden que la bajen, es un matrimonio grande, la bajan un ratito, la vuelven a subir, están cansados. Claro. Entonces, ayer estaba el hijo... Tiene una marina de 7, 8 años. Pero le rompieron toda la casa, Esteban. Y la policía, pensando que ellos eran los del conflicto, vino con esto, terminó de romper la puerta para ingresar cuando ellos ya estaban en la fiscalía adentro. Imagínate el susto que tenían estas familias. ¿Pero por qué les rompieron? Porque la vecina, que es la que pone... ¿Por qué les rompieron? Para poder ingresar a la casa pensando que ellos eran los que tenían el problema. Sí. Y eso también es lo que ellos se preguntan, ¿no? ¿Por qué les rompieron? ¿Pero quién fue el que disparó? Disparó el otro vecino. El que disparó es el esposo de la señora. No, no, no. ¿Por qué disparó su esposo? Porque querían entrar. Querían entrar a su casa. A romperme todo. Pero hay cuatro heridos, señora. A esa, la señora, según la señora, porque de señora no tiene nada, este... Estamos acá tratando de armar este rompecabezas donde tu papá está en este momento detenido, tu hermano detenido, problemas que tienen con una vecina. ¿Cómo es todo esto? Bueno, esto, como ya te expliqué, esto viene de hace mucho tiempo. Gente, gente, gente que no sé, porque al principio hasta acá se comió en nuestra mesa, se le invitó a cumpleaños, a fiestas de Navidad, y de un día para otro no sé qué pasó, pero no sé, sinceramente no sé. Ayer le pegaron a tu hermano. Y ayer vino, ahora me voy enterando, que vino, no sé si el novio, el chico que estaba con esta señorita, señora, no sé cómo se llama, y le pegó a mi hermano, y bueno, se pelearon con mi hermano, porque mi hermano también se daba a defender, no es ninguna mano quedada, y después este hombre fue a buscar cinco o seis más, que al final ahora me dicen que eran siete personas. A pegarle a tu hermano. A pegarle a mi hermano y a mi padre, que tiene 80, casi 80 años, y a mi madre que está acá, que se aguantaron muchas cosas. La música fuerte, que fumaban ahí, estaban ahí. Yo no los vi heridos, estaban en la comisaría. Y está la imagen. En la comisaría, cuando a mí me llevaron para declarar, estaban sentados ahí. Había uno que tenía un coso así en la oreja, que decía que tenía lastimado. Ya me lo puedo sacar, dice, se sacó, y le dice, no tenés nada, boludo, le dice. Uno que es el menor, que es el menor. Ese menor, dice, a mí qué me importa, dice. Todo esto, dice, total, yo entro por una puerta y salgo por la otra. Mientras tanto su esposo estaba también ahí. Nosotros estábamos adentro, teníamos miedo los cuatro, porque estaba mi primo, que estáis discapacitados. Estaba su esposo enfermo, su hijo y usted enfermo también. Viviana, hay algún detalle que no se llega a entender. El hombre este que disparó, evidentemente disparó a matar, porque hay alguna persona que recibió alguna herida. Primera consulta. Y la segunda, este hombre, ¿por qué está detenido, me imagino? Y si está detenido, ¿por qué? Sí, a ver, le vamos a preguntar a Rita. Rita, su esposo en este momento está detenido. Sí. Y su hijo también. También. ¿Por qué están detenidos ellos? ¿Por qué quedan detenidos? Porque dice que lastimaron, que como es. Claro, claro. Que le pegaron tiros. Yo no vi a ninguno con tiros. Ajá.